a poner en ejecución la provincia de San Juan. Saben ustedes que hace un tiempo el gobernador de San Juan viajó hacia Israel para buscar solución a la crisis hídrica, después vinieron desde Israel a la provincia de San Juan. Bueno, los detalles de todo esto nos lo va a detallar precisamente Víctor García, quien ya lo saluda. Hola Víctor, buenos días, bienvenido a Lo que pasa. Hola Omar, muy buenos días a vos, muy buenos días a la audiencia. Y sí, contarte un poquito lo que va a ocurrir el próximo lunes en la Casa Rosada, donde autoridades del gobierno de la provincia de San Juan y también de la provincia de Mendoza van a firmar con la empresa Mercopot, que es la empresa fatal de aguas de Israel, un convenio por una asesoría técnica para saber o para aplicar la experiencia de los israelíes en estas provincias para lo que tiene que ver con la utilización del recurso hídrico, que es muy escaso a raíz de la fuerticidad que está sufriendo no solamente las provincias de San Juan y Mendoza, sino muchas de las ciudades del país. Recordemos que el gobernador Miak formó parte de una comitiva que viajó en el mes de abril a Israel, donde hicieron los primeros contactos con la gente de la empresa Israel y desde allí se habló en principio de una consultoría para tratar de armar o hacer un plan estratégico, un plan maestro de lo que tiene que ver con el manejo del recurso hídrico. En el caso de Mendoza, ellos están hablando un plan maestro para 30 años. En el caso de San Juan se ha avanzado bastante un especie de prediagnóstico a través de la mesa del agua, donde se han ido haciendo algunas acciones que todavía no son suficientes como para pelear con la crisis hídrica, pero se han hecho muchas actividades tendientes a tratar de meliguar el impacto de la crisis hídrica. Recordemos, de acuerdo a lo que me explicó en su momento, el ministro de la Producción me explicó que este proyecto va a estar terminado a finales del segundo semestre del año que viene, por lo tanto, establecer este diagnóstico de situación y conocer cuáles son las herramientas que se van a aplicar para el control del consumo del agua en la provincia, va a llevar un tiempo en tanto, y desde los diferentes sectores se tienen que ir desarrollando una serie de acciones que apunten a minimizar el consumo del agua. Nosotros, desde las páginas del Zona Diario, hemos venido siguiendo muy de cerca el tema del consumo de agua, y en reiteradas ocasiones hemos hablado del caso del agua domiciliaria, recordemos que San Juan está consumiendo alrededor de 580 litros por alitante, cosa que es mucho si se compara con lo que ocurre en la comunidad económica europea, donde andan alrededor de los 250 litros, por lo tanto, la reducción del consumo tiene que ser muy, pero muy importante. Pero también tiene que ser que el gobierno ha ido desarrollando una serie de acciones que son muy importantes, sobre todo en el lanzamiento de algunas líneas de crédito que tienen que ver con la posibilidad de la instalación de riego inteligente para diferentes ejecutivos. En el año pasado solamente se lograron colocar 70 millones de pesos para la aplicación de riego inteligente, y en los primeros 5 meses del año, pero entendemos 5 meses del año desde marzo hasta la actualidad, ya son más de 400. que se han colocado en el mercado para que los productores puedan alquileres de precios que les permitan tener mejores condiciones de riego y producir mejores condiciones. Volviendo al tema del plan Maestro del Agua, de acuerdo a lo que dijo el Ministro de la Producción, en el día que se firma el convenio en la Casa Rosada, porque es un convenio que se firma entre Estados con la participación de la Casa Rosada, en el día martes ya estarían llegando unos técnicos israelíes a comenzar el trabajo acá en la provincia de San Juan. Bueno, es una muy buena noticia entonces, Víctor, esta que estás dando a conocer, en forma exclusiva, ya lo publicaste en el papel de Sonde del Diario, por lo que significa generar un plan maestro del agua con la crisis que atraviesa la provincia de San Juan, bueno, es una buena señal de que se están dando los pasos necesarios para encontrar una solución. Es que necesariamente vamos a tener que entender que se tiene que hacer una gestión integral del agua con la gestión integral, no solamente el consumo agrícola, que es el mayor consumo tiene en la provincia de San Juan, sino en el paro, tal que quiero, y con todos los desarrollados que apuntan a un menor consumo del agua, y en algunos casos avanzar en lo que hacen algunos países con más experiencia en el manejo de la gestión hídrica, la reutilización de aguas, que también es que en este caso, que en el caso acá de la provincia de San Juan, no se hace, y bueno, todavía falta normativa legal y tratamientos para que se puedan reutilizar las aguas que salen, ¿no? Pero bueno, hoy no hay que perder una gota de aguas, y el camino está marcado con esta base de planes estratégicos que se manifiesta como un trabajo integral que harían desde un lado de los israelíes, junto a los israelíes, junto a los israelíes, sin duda, podrían dejar un know-how, un conocimiento importante en nuestros técnicos que son muy reconocidos a nivel país por su trabajo, sobre todo en zonas hídricas de Cicano, o sea, donde hay poco caudal cidre. Bueno, Víctor, sin duda, es una noticia muy importante que vamos a seguir seguramente en el tiempo para ir llevando los detalles a la comunidad que está habida de saber qué va a pasar con la crisis hídrica en la provincia de San Juan. Te mando un abrazo, Víctor, muchas gracias por el informe. Gracias, igualmente a todos. Gracias, Luis. Bueno, ahí está Víctor García. Desde la redacción...